Tras exponer en la sesión especial realizada en el Congreso donde se analizó la dramática situación de campamentos en distintas regiones del país, incluida la nuestra, el senador tarapaqueño Jorge Soria Quiroga, quien entregó en sala detalles de cómo en 50 años ha abordado el déficit habitacional en Tarapacá, subió hasta la tribuna para estar junto a representantes de campamentos de todo el país que llegaron a Valparaíso para estar en sala. Al momento del análisis legislativo. En la sesión especial, junto a los senadores asistieron los ministros de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkenberg, y de Bienes Nacionales, Felipe Ward, que dieron cuenta de cómo el gobierno piensa abordar el tema de los campamentos y la forma de erradicar estos asentamientos urbanos. Durante el desarrollo de la sesión presentaron su opinión los distintos legisladores. Ahí fue el momento cuando el congresista tarapaqueño se explayó cerca del proyecto habitacional que ha desarrollado por más de 50 años. Hizo un rápido recorrido desde su época de DIL cuando lideró la construcción de las primeras casas bajo el sistema cooperativo y de autoconstrucción, para luego entregar detalles con documentos en mano sobre el proyecto Lobito. Los representantes de los campamentos siguieron desde la tribuna atentamente los planteamientos del senador Jorge Soria, aplaudiéndolo y levantando cartelitos verdes como muestra de su aprobación. Luego de terminada la sesión, el congresista subió a las tribunas siendo recibido por los representantes de los campamentos, quienes recibieron un dossier con su propuesta habitacional, y muy a su estilo. El senador Soria se sentó en las bancas y explicó el detalle del proyecto Lobito, mientras era grabado y fotografiado por quienes le escuchaban. La ocasión sirvió para tomar contacto y establecer una relación con los representantes de los campamentos. Hay que considerar que el senador, al exponer su proyecto, señala que lo hace no solo para la región de Tarapacá, sino que para todo el país. Propone una vivienda digna, tanto por la calidad de la construcción como por los metros cuadrados que deben albergar a una familia chilena. Su propuesta es que las viviendas se emplacen en un terreno de 70 metros cuadrados, con un primer piso construido en 70 metros cuadrados, ampliable al segundo piso en igual superficie, además en la planta. Contempla espacios para jardines, donde se pueden habilitar huertos familiares que apoyen la demanda alimentaria de las familias. Respecto al tema de los campamentos, el ministro Monkenberg informó en la sala del Senado que hay en Chile 38 mil familias viviendo en 632 campamentos.